¡Mambo! Si tú quieres, nos vamos, en la cama nos encontramos Fuertemente nos ha abrazado, fuertemente nos ha apretado Si tú quieres, mejor, lo mejor de mí que te doy Yo te puedo hacer feliz, tú solo dejas de ser feliz Y poco a poco vamos conversando Lentamente nos vamos acercando Te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Si tú me permites, yo sí puedo hacer que te sientes Te puedo ver, se siente caliente dentro de tu piel Y yo sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Me enamoré, yo me enamoré, me enamoré Es preciosa, me popsía, te pasen a salir Conmigo siempre es la gloria, la gloria, la gloria, la pasión no va a ir Quiero decirte que tú eres mi nena, nuestro amor no lleva a ir